quieres mejorar la experiencia de compra de tus clientes en los próximos minutos te brindaremos algunos consejos para tener clientes satisfechos no te olvides de tomar nota de los tips que daremos el primer punto que debemos tener en cuenta para mejorar nuestra atención al cliente es que debemos tener un protocolo para poder tratar con los clientes ok lo primero que tenemos que tener es este protocolo que ese protocolo el protocolo es una serie de pasos que vamos a dar para poder atender a nuestros clientes sobre todo cuando tenemos clientes por ejemplo que pueden llegar insatisfechos cuál es este protocolo paso número 1 mantener la calma el mejor aliado de estas situaciones es mantener la calma para que no desesperar más al cliente ok eso te va a permitir encontrar alternativas y soluciones también de reclamos ese es el punto número uno punto número dos después de mantener la calma escuchar pero activamente claro porque muchos confundimos la escucha con simplemente te estoy escuchando no estoy mirando para allá o estoy pensando otras cosas pero te estoy escuchando no eso se llama oír escucha activamente es cuando estoy contigo estoy en este momento estoy presente en lo que me estás diciendo y no estoy divarrando o pensando otras cosas así no llega a una tienda no es cierto y el vendedor está ahí con el tiktok me imagino sin whatsapp no sé qué será así sí señor lo escucho lo escucho lo escucho terminando así su celular no el cliente es como si no existiera en ese momento o sea uno cobre existencia cuando la persona te dirige la mirada cuando la persona realmente está enfocada en tiempos es escuchar con la actitud con las orejas con los ojos con las manos con los pies con todo cierto entonces punto número uno mantener la calma punto número dos escuchar activamente punto número tres permitir que exprese su preocupación y su enojo no es cierto porque cuando un cliente está molesto fastidiado lo que quiere es hablar quiere decir que lo que le pasó quiere contar hay que darle ese espacio para que el cliente pueda hablar ojo ese protocolo es para los clientes cuando estos clientes están molestos fastidiados o insatisfechos ok mantener la calma escuchar activamente permitir que expresen sus preocupaciones y cuarto punto sería evaluar la situación si es un buen cliente debes poner tu mayor esfuerzo solucionar por completo su incomodidad si es un cliente poco frecuente por ejemplo o un cliente complicado lo más sensato va a ser no molestarlo mucho no es cierto y si ya se pone muy muy difícil bueno lo dejas ir pero en buenos términos claro con respeto siempre con respeto perfecto respeto quinto punto en este protocolo sería no tomar las cosas de manera personal recuerda que además tú eres la imagen de tu empresa es la imagen de tu negocio tú lo representas y por ello los clientes te ven como si tú fueras realmente la organización fuera en la empresa y en ese momento tú no puedes tratar mal a un cliente como lo comentamos al inicio también no el cliente puede llegar fastidiado por equis motivo puede lo que han vuelto de tener mal de amores fue justo haber pasado algo y no es que esté molesto contigo sino que ha llegado así por alguna otra razón y simplemente es entenderlo no tomarlo de manera personal no decir al este cliente que no sé qué exacto aparte de que se pica pierde así que si lo tomas de manera personal te vas a picar y eso no va a ayudar a poder resolver la situación con su cliente y el último punto sería ser empático ok tener empatía por la situación que está atravesando el cliente si un cliente está molesto está fastidiado lo cierto es por algo y algo muy importante algo muy importante que además de repente no había emocionado antes es que si un cliente sabes qué cosa se queja tu producto que esté satisfecho de tu producto y te lo dice es porque le importes si a mí no me importa un local un establecimiento sé que hago preparo me voy y no vuelvo más pero cuando a mí me importe quiero regresar se lo digo luego mira tu carta te falta eso todos tus platillos tienen esto pasa aquello por qué doy todo este feedback y me molesto y vocifero y estoy satisfecho porque quiero seguir viviendo y necesito que mejoren para yo poder estar ahí y ahora hay también no hay que confundir con el tema que estás mencionando no es que necesariamente estén molestos y te dan un feedback porque el feedback es positivo en todo momento no te pueden dar un feedback porque precisamente quiere también regresar y no es que esté fastidiado es cuestión de sólo agradecer claro lo que pasa es que es que el feedback a veces es como un regalo feo te ha pasado una vez que tienes un familiar que no te conoce mucho y te dice mira te he comprado una corbata pero preciosa y te trae una cosa pero espantosa te ha pasado no y aquí le dices gracias lo cierto ya es lo mismo es el feedback es como si te trajeron un regalo feo gracias lo cierto no te molestas acepta su regalo aunque no te termine de encantar pero lo vas a aceptar porque eso te va a ayudar a mejorar o también bueno algo que yo siempre pienso no a veces como dijeron el cliente tiene su razón tiene su forma de pensar no necesariamente qué es lo que tú quieres proyectar en el emprendimiento que te dice muy bien ya carlos con este protocolo entonces ya no tenemos excusas para no saber lidiar con clientes insatisfechos así mismo es importante tener un protocolo porque permite estandarizar la atención que se brinda en tu negocio y así garantizar una mejor experiencia de compra cuando hablemos de protocolo por ejemplo no es el recibirlo con un saludo con una sonrisa despedirte también agradeciendo mencionaste inclusive cuando hay que llamarlo por su nombre si en caso lo tienes eso es un protocolo una estructura de atención que te va a ayudar un montón totalmente de acuerdo alex y hablando de la experiencia del cliente me gustaría pasar al siguiente punto es importante reconocer el proceso de compra desde que el cliente se acerca al negocio hasta que el cliente llega a utilizar nuestro producto y de repente ya se va o lo hace en su casa de esta forma podremos identificar los puntos de demora o posibles insatisfacciones que tenemos con nuestro cliente con el fin de mejorar la experiencia de compra fidelizarlo y además que vuelva el cliente nuevamente excelente y muchas veces nuestro proceso tiene algunas fallas o demoras que salen a la luz cuando tratamos con esos clientes apurados angustiados no lo cual puede resultar fatal porque podríamos perder una importante venta a veces tenemos también un proceso estructurado pero nos salió mal porque el cliente está fastidiado hay que olvidarnos un poquito de la estructura y tratar de acompañarlo en lo que necesita exacto alex por eso para terminar me gustaría recomendarles que inviten una persona puede ser por ejemplo su amigo puede ser un familiar a vivir la experiencia de consumo en mi tienda en mi local si es muy amigo mío y es creo que va a tener un trato diferente especial le digo mi sobrino a otra persona de repente de mi equipo que lo atienda y yo puedo observar y después esa persona que yo he invitado me va a poder dar este feedback me puede decir cómo se sintió qué cosas estuvieron bien qué cosas de repente faltaron de esta manera yo puedo tener con una especie de cliente incógnito baja ese cliente incógnito para que tú también puedas evaluar cómo es la atención a los clientes y que una persona a veces es importante como se le dice una mirada externa exactamente para poder decir que es lo que podemos mejorar si les ha pasado que por ejemplo se mudas a un departamento y de pronto ves que el departamento tiene una manchita en la pared lo voy a pintar no lo pintas pasan dos tres meses y de repente esa manchita que te molesta ya no te molesta porque te acostumbraste eso sucede porque estás dentro del ambiente y ya te acostumbra ya no lo ves en cambio cuando viene alguien de feliz oye esa manchita hay verdad esa manchita que me molesta lo mismo pasa con unos empresarios tuve su negocio de a mi negocio si voy a mejorar eso y de un momento que ya no lo ves y un externo cuando llegas ese cliente incógnito recién él se puede ver lo va a ver con otros ojos excelente entonces reforzando un poco lo que hemos conversado ya recuerden invitar amigos familiares y vecinos a sus negocios y luego pedirles la opinión sincera sobre cómo ha sido la atención y esto los va a ayudar a mejorar en sus negocios emprendimiento